En nuestro país, el 17% de las muertes por enfermedad cardiovascular son causadas por la insuficiencia cardíaca. Más del 16% de la población mayor de 75 años en España convive con esta afectación cardíaca que ya representa la primera causa de hospitalización en los mayores de 65 años. Durante este mes está celebrando el mes de la insuficiencia cardíaca y vamos a hablar de ello con el doctor Álvarez, cardiólogo del Hospital Recoletas. Marcos, muy buenas tardes, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Por qué está siendo, doctor, la principal causa de ingreso en los mayores? Bueno, fundamentalmente la insuficiencia cardíaca no es como tal una enfermedad, sino que es un conjunto de síntomas y esos síntomas aparecen cuando hay cualquier deterioro en la función cardíaca. Ese hecho hace que, por diferentes motivos, el corazón funcione mal y por ahí vienen los síntomas y por eso suele ser el principal ingreso o la hospitalización en nuestro servicio. ¿Cuáles son los síntomas de esta afección? Pues fundamentalmente son varios, pero fundamentalmente los principales o los que la gente más se queja o más nota es la fatiga, la dificultad para respirar al realizar algún tipo de ejercicio. Cuando ya es muy grave ya aparece en reposo. También el hinchazón de piernas, verse las piernas hinchadas, coger peso. Al final todo lo que es retener líquido hace que uno se fatigue porque también ese líquido se retiene en los pulmones. Claro, a pesar de que es elevada, su prevalencia es un síndrome como desconocido entre la población. Sí, porque al final la insuficiencia cardíaca es una cosa que engloba muchos tipos de enfermedades, como dices, un conjunto de síntomas y a veces es complicado diferenciar de otras enfermedades, de otras patologías respiratorias que pueden cursar también con esa fatiga, esa dificultad para respirar. A veces es complicado. Lo asociamos a la población más mayor, pero me lo vas a decir, veis casos en adultos, en hombres sobre todo, en jóvenes adultos. Eso es, al final pues obviamente la prevalencia en la población mayor, en la población anciana es mayor porque tienen más enfermedad cardíaca, pero también se ve, hay pacientes jóvenes que tienen algún tipo de enfermedad genética que afecta al corazón y también pueden aparecer estos síntomas de insuficiencia cardíaca, por supuesto. Actualmente no tiene cura, pero los tratamientos o debido a ellos, un paciente con esta patología, ¿qué tipo de vida lleva? Bueno, la verdad es que en los últimos años ha habido unos cuantos avances en este aspecto. Antes el tratamiento estaba limitado a dos, tres fármacos y con eso había que tirar hacia adelante. Ahora han salido muchos fármacos nuevos que no solo mejoran la calidad de vida, hasta en muchos casos, pues un paciente puede realizar una vida cuasi normal, pero también han aparecido muchos fármacos que también mejoran la mortalidad. Es importante saber que la gente que tiene insuficiencia cardíaca, pues la probabilidad de mortalidad a corto plazo aumenta respecto a la gente sana y gracias a Dios estos últimos años, pues los fármacos están mejorando esa probabilidad de fallecer. Pues doctor, concienciamos durante este mes sobre el mes de la insuficiencia cardíaca para que la población conozca más de cerca lo que es esta afección. Muchísimas gracias por atendernos. A ustedes, muchas gracias. Buenas tardes.